Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este pequeño rincón del cinéfilo y acabo de llegar de ver del cine Avengers, Los Vengadores, Infinity War con mi mujer hemos estado desde las diez y media de la noche hasta la una de la madrugada ahora mismo estoy grabando el vídeo y son las dos de la madrugada y bueno, pues hemos salido del cine los dos, nos hemos venido a casa hemos venido comentando un poquito la película y bueno, la verdad es que coincidimos los dos en prácticamente lo mismo vamos a ver, yo con esta película tengo sentimientos encontrados no sé si voy a recibir muchos tomatazos o muchos insultos pero os voy a decir una cosa Marvel ya acusa al cansancio Marvel ya acusa al cansancio y de una manera notoria yo cuando vi el tráiler me pareció un tráiler notable pero vi muchos, o sea, vi un tráiler en el que lo que fundamentalmente vi eran secuencias, trocitos, planos de otras películas de Marvel que me recordaban muchísimo o sea, de muchas películas de Marvel es un conglomerado de películas de Marvel anteriores con muchos personajes vamos a ver la película yo os puedo decir que es entretenida que está bien, que os lo vais a pasar bien en el cine es una película con muchas secuencias de acción con un villano realmente fantástico con unos efectos visuales tremendos y apabullantes con una planificación en las secuencias de acción realmente descomunal es una película con un gran colorido con una belleza plástica preciosa es una película que, oye, se ha dejado los nudillos el director, los hermanos rusos, los directores se han dejado los nudillos en las secuencias de acción pero el guión es otra cosa el argumento es otra cosa y bueno, la verdad es que a mí la película, pues sigue la estela por así decirlo sigue la estela de ese humor chusco chavacano sin gracia que busca el chiste fácil la sonrisa también facilona que ya vimos en Guardianes de la Glacia 2 en Thor Ragnarok y en Spiderman Homecoming menudo trío entonces, por desgracia Disney, pues sigue evidentemente con esta clase de fórmula es decir, una película de superhéroes en los que predominan las secuencias de acción y el humor facilón olvidándonos por completo prácticamente por completo de la progresión dramática de los personajes o sea, esta es una película en la que, lo voy a decirlo es una crítica completamente sin spoilers no voy a revelar nada de la trama pero lo que sí que os voy a decir es que el personaje principal es decir, el protagonista absoluto es Thanos es decir, el villano el villano la verdad es que está muy bien realizado Josh Brolin, yo creo que en la interpretación se curra un personaje se trabaja un personaje realmente es que es el que más va creciendo a lo largo de toda la película y la película cuando sale este personaje literalmente se come a los demás prácticamente es que se los come es decir, es el auténtico protagonista tanto de la trama y es la columna vertebral de la película es el leitmotiv de esta película todo lo que le va sucediendo a Thanos su conexión con algunos personajes de los Vengadores de Guardianes de la Galaxia y cómo poco a poco se van haciendo con las gemas estas gemas del infinito para que él obtenga un poder absoluto los viajes que realiza una serie de planetas para obtener una determinada por así decirlo información y cómo poder obtener prácticamente pues todas estas gemas que le hacen todopoderoso argumentalmente la película la verdad es que se puede resumir en dos líneas no tiene mucho es decir, es la aventura de Thanos en la que evidentemente pues va recuperando todas estas gemas todos estos cristales que van haciendo que su guantelete pues sea todopoderoso y prácticamente dominar el universo y hacer con él lo que quiera y los Vengadores junto con los Guardianes de la Galaxia pues una serie de líneas argumentales y narrativas porque llega un momento que las líneas argumentales se bifurcan y llegan a ser incluso hasta tres tres distintas pues todo ello va desarrollando una serie de secuencias de acción en el que luego prácticamente convergen prácticamente convergen y lo que hacen es desencaderar un final pues completamente desolador pero bueno tampoco os lo voy a revelar mucho porque ya os digo que es una crítica sin spoilers lo que ocurre es que claro yo viendo esta película muchas de las secuencias muchos de los trozos muchos de los planos me recuerdan demasiado a anteriores películas de Marvel yo creo que los hermanos ruso Anthony y John Russo hicieron su obra maestra con el Capitán América Soldado de Invierno donde lo que aquí había era ya un salto cualitativo y por así decirlo también cuantitativo del personaje del primer vengador del Capitán América poniéndole ya en un desarrollo de personajes y cómo va creciendo su relación con algunos de los grupos de los vengadores y cómo evidentemente todo eso le va influyendo en su manera de ver las cosas sus enfrentamientos con Tony Stark en Civil War que es mucho más interesante que el que había tenido en la primera película de los vengadores y cómo estos hermanos pues sí que supieron a través de unos villanos y de una trama que tiene por así decirlo una gran poliedría muchas caras muchos puntos de vista pues formalizar y consolidar un guión que tenía también bastantes aristas y darle mucha más progresión dramática al personaje le hacían crecer bastante aquí se puede decir que progresión dramática de los vengadores y de los guardianes de la galaxia cero es decir han querido meter tal amalgama de personajes de los vengadores mezclando con los guardianes de la galaxia que hay intervenciones de algunos vengadores de algunos vengadores y de los guardianes de la galaxia no tanto pero de algunos vengadores que prácticamente se reducen al cameo es decir en esta película tenemos los guardianes de la galaxia por un lado y los vengadores por otro a los guardianes de la galaxia se les ha dado más preponderancia en la película es decir su protagonismo ha ido en detrimento de algunos de los protagonistas de los vengadores que a priori eran mucho más inteligentes y que les podrían haber hecho más evolucionar es decir ahí teníamos unas tramas en las anteriores películas de los vengadores y en Civil War que era la pequeña historia que tenían este banner con el personaje de Scarlett Johansson con la viuda negra teníamos la presentación del personaje de Ant-Man teníamos es decir una serie de tramas argumentales dentro dentro de lo que era la gestión interna de cada película que aquí ha desaparecido por completo es decir lo que vemos es una serie de cameos y de pequeñas secuencias del Capitán América de Black Panther de ¿cómo se llama esto? del amigo este de del Capitán América este negrito que tiene las gafas que tiene las alas mecánicas no me acuerdo ahora cómo se llama del Capitán también que está el personaje de Don Chiddle el que está junto con Tony Stark tenemos al personaje de Spider-Man Homecoming tenemos al tenemos al Doctor Extraño pero claro sus intervenciones son mínimas es decir aquí los personajes que más preponderancia tiene dentro del grupo de los vengadores son Thor que realiza una serie de acciones que le encumbran de este film es uno de los protagonistas dentro de los vengadores tenemos a Iron Man dentro de Tony Stark y tenemos al Doctor Extraño que son los tres personajes que más protagonismo tienen ahora no evolucionan dramáticamente su progresión te digo es nula y el resto que prácticamente sus intervenciones son cameos ahora eso sí las payasadas de los Guardianes de la Galaxia siguen estando ahí en detrimento ya Dios digo de los vengadores y de personajes mucho más interesantes que ya les hemos visto en Civil War y que yo creo que tendría que haber sido al revés es decir la intervención de los Guardianes de la Galaxia tendría que haber sido anecdótica y otros personajes muchísimo más interesantes como son los vengadores y con sus tramas internas deberían haber tenido más protagonismo pero por eso digo que al principio de la crítica que ya Marvel acusa el cansancio es decir las secuencias de decisiones siguen estando muy bien los personajes siguen estando notables en sus papeles ahora en lo que se refiere a argumentación ya Marvel está llegando a un punto de estancamiento preocupante preocupante en lo que se refiere al nivel interpretativo o sea todos están más o menos en líneas generales bien pero volvemos a lo mismo vuelven a acusar bastante el cansancio o sea Tony Stark es decir Robert Downey Jr. pues sinceramente oye ya se le ve que aunque está cómodo con el personaje lo ha interpretado tantas veces que yo creo que ya acusa el cansancio ya sus ademanes sus gestos sus movimientos sus tics nerviosos por así decirlo ya no son iguales el personaje de Benedict Cumberbatch el doctor extraño le veo en algunas secuencias es un pelín sobreactuado es decir su personaje es un poquito forzado en la trama es decir los guionistas los directores sabían que tenían que poner a ese personaje y yo creo que le han metido con calzador evidentemente una de las gemas que tiene Thanos que tiene que recuperar Thanos es la gema del tiempo que tiene el doctor extraño pero yo digo que su intervención es hasta cierto punto anecdótica la verdad es que si os soy sincero argumentalmente e interpretativamente la película no tiene mucho donde rascar donde tiene que rascar más es en la parte técnica es decir esta película para seros así más originales más concisos y más sinceros yo siempre os voy a poner mi crítica sincera mi punto de vista en esta película será una de cal y otra de arena si el fuerte de los hermanos ruso tanto en Soldado de Invierno como en Civil War había sido un equilibrio muy bueno entre acción efectos visuales y trama aquí la trama por así decirlo ha sido como impuesta es decir es como si el estilo de los hermanos ruso se hubiera difuminado por completo se hubiera laminado del que vimos en Civil War y en Soldado de Invierno y le hubieran obligado a meter ya os digo los chistes fáciles los diálogos los absurdos los momentos metidos con calzador es decir Drax el protagonista que hace Batista de los Guardianes de la Galaxia Chris Pratt interpretando a Star-Lord y todo eso muchos de los diálogos están metidos con calzador o sea como os lo digo es decir yo a esta película le metí a la tijera por todas partes o sea todo lo que es ese humor socarrón absurdo que vamos a ver yo soy partidario de que en una película de acción después de unas secuencias de acción que mantengan al vilo al espectador oye una secuencia un chiste concreto o una gracia para descargar tensión es bienvenido ahora cuando no había ni tensión no había secuencias de acción no había intriga no había suspense meter chiste tras chiste tras chiste tras chiste volvemos a la misma fórmula de los Guardianes 2 y claro cuando ya metes muchos diálogos absurdos y situaciones que no vienen a cuento pues es para rellenar metraje esta película dura cerca de las dos horas y media yo la hubiera dejado en dos horas en una hora cincuenta fácil si esta película tal y como está concebida le quitas todas esas secuencias de relleno de humor absurdo te queda una película cerca de la redondez porque lo que se ve ya os digo las secuencias de acción su planificación el colorido muy bien el tratamiento del colorido por parte de los hermanos rusos que han ido evolucionando desde unos tonos más metálicos que vimos en Civil War a un tono más plástico más plástico más anaranjado tono más rojizos más cercanos al cómic más cercanos al cómic porque en esta película hay secuencias hay planos que es que parecen una viñeta grande de cómics en estos cómics que siempre ya hemos leído de los típicos superhéroes en el que tú hables te hables por mitad del cómic o al principio y viene un desplegable entre los dos en el que hay tanta acción de tantos personajes eso parece auténticamente un cómic es decir eso yo creo que desde el punto de vista visual las secuencias de acción y todo eso son puro cómic o sea plasmado directamente en la pantalla tiene un sabio uso del tecnicolor o sea tiene un tecnicolor un uso del tecnicolor digamos inteligente puede que esa fiesta multicolor que habíamos visto en Guardianes 2 o incluso en Thor Ragnarok aquí esté bastante más difuminada o sea le han dado un poquito unas tonalidades también anaranjadas rojizas los cielos todo ello pero que evidentemente no es esa fiesta multicolor que parece un arcoiris en Guardianes 2 o sea todo eso se ha difuminado por completo es decir que en lo que se refiere a la técnica la comparación con los cómics y como adaptación directa si fuera un cómic como adaptación directa a la pantalla funciona como el mecanismo de relojería es decir hay secuencias y planos ya digo que parecen plasmados de un cómic con ese son movimientos mucho movimiento de cámara ágiles dinámicas con un ritmo interno que está bastante bien llevado pero ya os digo esta película si le quitas los chistes si le quitas secuencias metidas con calzador del protagonismo de determinados personajes oye hubiera quedado mejor yo por ejemplo hubiera metido más protagonismo por ejemplo de Viuda Negra y del Capitán América y no tanto protagonismo de Drax del personaje de Batista es decir tanto tanta secuencia de él bostezando riendo se diciendo chorradas pues mira yo prefiero todo ese metraje meterle al Capitán América que me parece un personaje más serio más adulto un poquito más digamos más sosegado más inteligente es decir a mí me hubiera gustado ver más secuencias del conjunto de los Vengadores en sí porque la película se llama Vengadores Infinity War pero es que nos encontramos unas tramas donde se le está dando más protagonismo a los guardianes de la galaxia que a los Vengadores en sí mismos es que el Capitán América sale poquito no es un spoiler pero es que aparentemente era uno de los protagonistas uno de los pilares de los Vengadores aquí ha sido aparece de manera residual residual entonces oye pues para mí la gracia en ese sentido mira oye aparta a los guardianes de la galaxia déjalos como un punto anecdótico y oye la película se llama Avengers Infinity War no se llama guardianes de la galaxia Infinity War pero bueno eso ya son decisiones que es un punto de vista completamente personal o sea tampoco tengo nada en contra de los guardianes de la galaxia simplemente que yo creo que son mucho más interesantes los protagonistas más de los Vengadores más protagonismo de Tony Stark más protagonismo del Capitán América más protagonista de la Viuda Negra más protagonismo de Hulk y menos chistes o sea hay una secuencia hay varias secuencias en las que todos ellos están como medio discutiendo entre ellos de una manera os lo digo completamente forzada en las que constantemente están chistecito va chistecito viene y perdonad si soy tan reiterativo pero es que me da muchísima rabia que oye una película en manos de unos directores que habían sacado de Soldado de Invierno una película tan cercana a la obra maestra pues oye nos regalen un espectáculo visualmente apabullante visualmente apabullante pero argumentalmente muy pobre y muy deficiente por eso os digo que esta película es una década y otra arena si yo le tengo que dar una puntuación de 5 estrellas la doy 3 y del 1 al 10 le doy un 6 un 6 y medio esta película si le hubieras quitado insisto las gracietas y las payasadas o sea de un 6 y medio hubiera subido un 8 hubiera subido muchísimos enteros pero debe ser un humor perdonadme si tenéis familias familiares en Norteamérica lo que sea pero debe ser un humor que en Norteamérica les vuelve locos o sea les debe de gustar muchísimo ahora a mí no o sea yo acabo de estar en el cine como os lo digo y oye parecía oye sinceramente parecía que estaba viendo una una en algunos momentos lo que estaba viviendo parecía que era una serie de estas de televisión con risas enlatadas porque era decir Drax un chistecito o decir Thor una parida y toda la sala jajajajaja es que parecía una sitcom es que yo no me he reído nada en toda la película porque hombre es una película de acción y bueno pueden soltar hombre Thor sigue siendo perdón Thor está consiguiendo ser a veces tan payaso como en Thor Ragnarok yo pensaba que cogiendo a los hermanos rusos esta película Thor iba a volver otra vez a su a su ser a su seriedad y a ser un personaje un poquito más adulto y más serio de lo que fue por ejemplo la primera de los vengadores o en la venganza de Ultron perdón la era de Ultron o en el Thor el mundo oscuro pero no la parodia que han hecho de sí mismos estos personajes es decir la comedia en esta película no funciona y es que no funciona ni en Guardianes 2 ni en Thor Ragnarok ni en Spider-Man Homecoming y ellos sí que venga R que R venga el burro al molino pero bueno se debe de ser que es una clase de humor oye que les gusta muchísimo a los norteamericanos les vuelve locos porque oye si hacen las sitcoms en televisión donde las risas enlatadas te las están poniendo cada diálogo o sea cada diálogo son risas enlatadas diálogo risas enlatadas pues aquí es lo que es que parecería eso cualquier tontería que dice alguno la risa enlatada y perdonad que sea tan reiterativo o sea argumentalmente la película no os puedo escribir porque es una crítica esta sin spoilers pero no os puedo decir mucho porque tampoco tiene mucho donde rascar argumentalmente no hay mucho donde rascar el protagonista absoluto de la película es Thanos eso sí tiene una progresión dramática estupenda es un villano que va creciendo paulatinamente vamos viendo de él muchísimos rasgos dramáticos vamos viendo dos caras dentro de la misma moneda tiene un mensaje incluso controvertido dentro de lo que es el discurso del villano en sí mismo porque hace todo eso es decir el personaje no es maniqueo en absoluto Thanos no es maniqueo para nada es decir él actúa según unos principios y según unos ideales que él tiene podría decir que tiene un pelín de trasfondo político el personaje de Thanos muy leve ligeras pinceladas pero nada más y consecuentemente él actúa también tiene no es un personaje acartonado es un personaje bastante tridimensional es decir también tiene una serie de sentimientos hacia uno de los personajes de uno de los héroes de la función ya lo veréis cuando veáis la película y es el personaje que dramáticamente más evoluciona y prácticamente los secundarios son los vengadores y los guardianes de la galaxia fijaros la película se llama Vengadores pero el protagonista es el villano los que tienen más protagonismo son los guardianes de la galaxia y los vengadores van en tercer lugar pero bueno en lo que se refiere ya os digo en el argumento es sencillo y a veces pobre argumentalmente tampoco hay demasiado donde rascar es una historieta que parece como de cómic de os lo diría que yo que aunque dure dos horas y media es una historia que parece al de un capítulo de televisión se puede resumir prácticamente en un capítulo de televisión pero eso sí evidentemente donde se ha visto la gran acumulación del presupuesto del film ha sido en la planificación de las batallas en las secuencias pero bueno también tengo que decir que esta película en lo que se afere a una de las batallas principales que vimos en el trailer con todos aquellos monstruos que sale y que se enfrentan al ejército de Wakanda huele mucho al señor de los anillos es decir aquí los hermanos rusos han dicho oye sí o sí tenemos que meter este tipo de batallas dentro de Infinity War y entonces plagian ya las batallas del señor de los anillos las batallas de Alejandro Magno las batallas de Troya y de todas las batallas de Gladiator y de todas estas películas de épicas romanas y de cine histórico que hemos visto en los últimos años no habíamos visto en Civil War una batalla tipo el señor de los anillos con miles de monstruos y miles de tribus y de guerreros allí pues ya lo tenemos aquí pero claro es la falta de originalidad por eso os digo yo que Marvel ya acusa el cansancio ya son 18 películas a las espaldas muchas películas muchos personajes y han querido aunar todos a una pero claro en una película de dos horas y media en el que sobran vuelvo a decir los diálogos de chistes facilones donde la comedia no funciona tendrías que haber dado más protagonismo a los personajes porque esta es una película de secuencias de acción sí de cómic sí pero de personajes es decir teníamos la trama de la viuda negra la trama de la bruja escarlata la trama de visión la trama del capitán américa ¿os acordáis de la trama del capitán américa cómo va evolucionando con el personaje del agente Carter y todo esto en soldado de invierno en Civil War en las preocupaciones que tenía los jaleos que montaba con Tony Stark todo eso desapareció todo lo que era la chicha argumental y el y el trasfondo dramático yo os digo eso ha desaparecido ha desaparecido en favor de dos cosas los chistecitos de los guardianes de la galaxia y las secuencias de acción por eso para mí es una de cal y otra de arena para mí la acción muy buena los chistecitos sobran si esta película insisto le borran eso y le meten más diálogos y un poquito más de trama ¿os acordáis de la trama entre Banner el personaje de Hulk y la viuda negra de Scarlett Johansson? aquí se ha reducido a cero ya no hay trama se ha reducido prácticamente a un encuentro a un encuentro de miradas no hay más no es un spoiler no os voy a revelar no es un spoiler se ha reducido a cero entonces claro llegas y dices había una historia de amor entre la viuda negra y Hulk había una historia de amor entre Vision y Scarlet una bruja escarlata que también está se la ve había unos conflictos entre los personajes después de Civil War aquí parece que todo se ha olvidado y de repente todos amigos y pataplaz la película no ha habido una progresión dramática en lo que es la gestión interna de las historias de cada personaje todo eso ha desaparecido ya os digo en detrimento de los Vengadores y de sus historias que es lo que realmente era el motor de las películas anteriores de sus franquicias y de las otras de los Vengadores de la era de Ultron de Civil War todo eso ha desaparecido o sea que yo creo que ya Marvel en esto está dando no sé si sus últimos coletazos pero ya acusa el cansacio mucho ya es repetir la misma fórmula que por desgracia ya hemos visto en las últimas de Marvel yo cuando vi el tráiler yo vi las reacciones al tráiler de mis compañeros de YouTube yo no sabía por qué tanto entusiasmo yo digo es que más de lo mismo y es que es una repetición de esquemas argumentales pero no de los mejores sino por desgracia de los que hemos tenido los últimos no son la repetición de esquemas argumentales de la primera de Iron Man que funcionó con un pulso narrativo muy bien llevado de la de Soldado de Invierno que teníamos una trama muy ajustada incluso con espionaje de Civil War en el que vemos una serie de conflictos entre los personajes que era el fuerte y por eso para mí las tres películas más redondas junto con la calidad visual que tiene el Doctor Extraño la película del Doctor Extraño que tenía una planificación visual portentosa todo eso ya os digo ha desaparecido de un plumazo para darnos una película de acción y de humor con demasiada comedia con muchísima acción también entretenida hasta cierto punto la película cuando está el humor cae en barrena totalmente cuando vuelve aparece Thanos sube la película despega cuando hay diálogos inteligentes también la película despega muchísimo luego aparece en otra vez los Guardianes de la Galaxia y vuelve a hundirse la película otra vez caer en la payasada más estúpida y entonces claro es un va y ven que hacen que la película no sea redonda sea bastante irregular la película es bastante entretenida yo creo que os lo vais a pasar muy bien en el cine con ella pero siento decirlo pero Marvel ya acusa el cansancio yo creo que ya son demasiadas películas son muchas al año tres o cuatro al año mucho ritmo y oye es una repetición de esquemas argumentales que nos retrotraen a lo peor de los últimos títulos de Marvel y no a los de mejor por desgracia yo he visto aquí en Youtube críticas excesivamente entusiastas he oído decir incluso que Thanos estaba a la altura como villano y como interpretación del Joker de Heath Ledger vamos ni a la ventana te asomes vamos ni por todo el oro del mundo os digo que está muy bien muy bien interpretado por Josh Brolin pero claro el Joker de Heath Ledger es otra historia incluso a mí a nivel de villano de villano os digo que ha habido otros villanos de Marvel que son mejores sigo diciendo que los personajes digitales hasta cierto punto hasta cierto punto aunque ya os digo que este personaje cumple y que es lo mejor de la película sin duda Thanos es es el punto cumbre de este film de sobra muy bien interpretado por Josh Brolin sus expresiones sus gestos sus miradas todas las acciones que haces es consecuente consigo mismo tiene una justificación de todo ello ya os digo con pequeños ribetes políticos hay que quedan sueltos para el que quiera interpretarlos pero es una película en líneas generales irregular si profundizamos y rascamos un poquito nos vamos a encontrar con dos vertientes pero vamos resumiendo en cuentas la película es entretenida muy bien planificada sus secuencias de acción progresión dramática del personaje de Thanos cumple secuencias de acción muy bien filmadas pero argumentalmente fallida escaso o a veces nulo protagonismo de los vengadores exceso de protagonismo de los guardianes de la galaxia excesiva comedia que no funciona y sinceramente un exceso de metraje propiciado precisamente por demasiados diálogos con con mucho humor y que realmente son un poco insulsos pero bueno la película seguramente será un éxito será un bombazo ir a verla al cine y os la recomiendo en el sentido de que es entretenida no busquéis una obra maestra no busquéis una película argumentalmente tan compleja como soldado de invierno o también argumentalmente tan ambiciosa como civil war ¿está a la altura de las mejores del marvel? no ¿es de las peores? tampoco digamos que éste se queda ahí como en tierra de nadie pero bueno es mi opinión podéis estar a favor estar en contra pero bueno es una película que en líneas generales se deja ver se entretenida y está bien si queréis dejadme aquí en la caja de comentarios lo que queráis y bueno pues veremos a ver qué nos depara el mundo marvel pero yo por el momento soy un poquito pesimista visto lo visto en lo que refiere a los argumentos a las interpretaciones a los personajes y a su progresión soy pesimista el refiere a su técnica muy bueno estupendo y se han gastado muchos millones de dólares pero los personajes ya acusan el cansancio yo creo que marvel debería de plantearse cambiar un poquito de personajes renovar el plantel de superhéroes y contarnos algo nuevo ya es mucho machaconeo con con lo mismo pero bueno chicos que que queréis que os diga la película cumple está bien para mí son son tres estrellas un seis seis y medio y bueno es entretenida ir a verla está muy bien es visualmente muy espectacular y yo creo que os va a gustar pero no os esperéis una trama y unos argumentos complejos porque en eso cerito que paséis buena noche y hasta mañana